En el final de Francia, donde ella quedó, tercera. Y desde que sale a la pista, pone su sonrisa en la cara. Es la expresión personalizada. Tiene dos programas muy, muy bonitos. El segundo pone la Aleluya de Leonard Cohen, pero este primero también ya verán como ella no para de sonreír y de expresar. Algo que echamos de monos en otras muchas patinadoras, por cierto. Y fíjate qué velocidad coge. Otro estilo diferente. No, no estaba bien. Tenía que dejarlo con doble en esa combinación. Ya lo haría luego. No, no estaba bien. Tenía que haber dejado la combinación para hacerla aquí. ¡Gracias! 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 Tenía que haber dejado ese salto, esa combinación de saltos, en vez de hacer el salto con la recepción ajustadiza del triple flip, dejarlo para luego hacerlo más adelante, como hacen otras patinadoras. Y no arriesgarte a lo que te ha pasado, que es la caída. Así es. Ha salido de ese triple flip como un poco incómoda o descolocada. Si picaba, al menos haberlo dejado con doble, no arriesgarse tanto con el triple. O, como tú bien has dicho, plan B es todavía le queda el triple flip pues haber hecho la combinación allí. Ella ha querido ir a por todas, arriesgar, y es que no estaba bien colocada en la salida de ese triple flip. Así es difícil. Mira, la primera vez que la veo tan seria, porque la tercera plaza de las Internacionales de Francia, yo creo que le hacían albergar alguna opción, ligera esperanza de poder meterse en la final. Pero claro, teniendo al clan Eteri con todas las niñas ganando cada una de sus pruebas, de sus correspondientes pruebas, pues va a ser muy complicado. Este es el doble axel sin problema. Y este, el triple flip, o lo dejaba con doble y no te compliques la vida, o no piques. Pero no, aquí ese triple toe detrás, donde también te puede deducir el panel técnico underrotater, que le falte un poco de vuelta en ese triple toe. Más la penalización del punto por la caída. Bien, este Lutz lo ha luchado. Piruetas de nivel 4, tanto la combinada como la piruta a techo. La flying seat spin, último elemento del programa nivel 3. Y los pasos también muy buen trabajo, nivel 3. Cominación de piruetas muy baja también. Ha pasado por debajo de los 90 grados, bien. Pero no. Pero no. Esa caída... No, no, no. Ya lo dice ella, sí. Yo creo que hay deportistas que enseguida saben qué es lo que han hecho y lo tienen clarísimo. Bueno, van a quitarle un puntito. Ahí ya esta temporada ha tenido 70 puntos en los internacionales de Francia, donde dicen dos programas sensacionales. Aquí se queda un poquito más abajo. Tres puntos menos y se va a la tercera posición porque ahora mismo Medvereva y Trusova están las dos primeras plazas con 70 puntos. Más de 70 puntos ahí lo tienen. Así que el que quiere estar por arriba, la que quiere estar por arriba tiene que acercarse a los 70 puntos. Tres puntos más legales. Tres puntos menos. Sonido.